Este día se ha dado una resolución que desde el punto de vista fiscal lleva sesgos. Ha dado una resolución de una instrucción formal, es decir, el caso pasa a la siguiente fase con medidas cautelares diferentes a la detención provisional. El caso se continúa con la investigación, pero el imputado queda con medidas. Tres de las medidas, una de ellas es que no puede acercarse a la víctima y dos, que no puede salir del país, y la tres, que tiene que comparecer al juzgado de instrucción que pase. ¿Por qué digo que tiene sesgo? Porque me parece grave, y lo digo, para que se sepa esa situación. Desde el inicio manifestábamos como representación fiscal que esperábamos que fuera una resolución, entonces sin sesgos y sin estereotipos. Este día se ha revictimizado a la víctima manifestando a la señora jueza que ella por su labor periodística tiene que estar acostumbrada a este tipo de hechos. Me parece grave, me parece lamentable que estando El Salvador ratificado a los tratados internacionales, que normalicemos, que naturalicemos este tipo de hechos, este tipo de violencia. Es decir, que por la labor que se ejerce, entonces la víctima puede ser acosada, la víctima puede ser minimizada, la víctima puede ser denigrada. Verán ustedes la condición en que la víctima, lo que ella sintió al momento de estar desarrollando su trabajo y que una persona desconocida completamente para ella, la acose de esa forma. Una situación incómoda. Entonces la jueza manifiesta que ella debe de estar acostumbrada a ese tipo de hechos. Eso es lamentable. Creo que es un retroceso, creo que falta bastante sobre la sensibilización de género. No podemos estar normalizando y considerando, romantizando. Entonces que eso es romántico para la mujer, eso es violencia de género, eso es acoso sexual. Como país la verdad es que tenemos que dar ya avances y avances serios en erradicar la violencia contra la mujer. Pero realmente como representación fiscal lamentamos profundamente que la señora jueza le haya manifestado a la víctima que por su labor periodística tiene que estar acostumbrada a ese tipo de hechos.